Saludos cordiales fieles espectadores. En titulares veremos lo que nuestra colaboradora con Aulas Mágicas nos ha preparado con su informe académico. ¿Cómo se encuentran entusiastas del saber? La semana que culminó nos hallábamos en víspera de los proyectos de Parcial 2. La culminación de este periodo anticipa un prometedor aporte a nuestra vida académica. Les deseamos éxitos en sus exposiciones con las diferentes materias. Las y los profesores están solicitando los últimos aportes de nuestros portafolios estudiantiles. De modo que compañeros, debemos estar al día para obtener unas calificaciones excelentes. Asimismo, los horarios ya han sido enviados a las autoridades de la institución. Cuando te toca a ti, entre otros aportes académicos, nos complace informar que nuestro grupo de participación estudiantil ya se encuentra a mitad de su programa para el próximo año lectivo. De igual modo, esperamos logren concluirlo exitosamente. Eso será todo por esta semana. Hasta la próxima. Muy ilustrador su aporte. De hecho, todos estamos muy concentrados con el Parcial 2. Demoslo todo, compañeros. En otras noticias, nuestro experto en medio ambiente nos deleitará con uno de sus documentales. Veamos. Un espléndido inicio de semana, protectores de nuestro planeta verde y azul. En el presente documental he visto oportuna hablar acerca de una planta que se cultiva en nuestra propia institución. Me refiero, por supuesto, al bambú. ¿Lo recuerdan, compañeros? Comencemos. Esta planta es originaria de China e incluso se dice que es portadora de buena fortuna. Pero más allá de estas creencias, se trata de una planta muy hermosa y fuerte. Puede llegar a medir 20 metros y se adapta a cualquier entorno. Sus raíces son tan fuertes que pueden llegar a romper el ladrillo o la cerámica. Por lo mismo, si decidimos plantarla, debemos buscar el sitio ideal. Recibe con agrado la luz directa del sol, aunque tolera bastante bien la sombra. Por eso, sí se puede tenerlos en el interior. El bambú debe tener la tierra húmeda. Por eso, es necesario regarlo constantemente. Pero no debemos encharcar la tierra. De hecho, el suelo tiene que tener tierra suelta para que así puedan ellos adquirir los nutrientes oportunos de la materia orgánica. Eso ha sido todo por hoy, compañeros. Espero que les haya gustado aprender acerca del bambú. Qué lindo es saber sobre una de las plantas que más veíamos a diario. Nos trae recuerdos de nuestros días de clases presenciales. Esperamos un pronto retorno. Ahora es momento de ir con nuestra historiadora del canal. Que nos hablará de una mujer destacada. Adelante con el pergamino del tiempo. Bienvenidos, exploradores de la historia. Las grandes hazañas de este mundo no pertenecen solo a los hombres. De hecho, existieron mujeres destacadas que dejaron su huella en el devenir del tiempo. Hoy les voy a hablarles de una de ellas. Se trata de la gloriosa Cleopatra. Su nombre significa gloria de su padre y nació en Alejandría en el 68 a.C. Pertenecía a una dinastía griega de los Láguidas. Aunque hay varias fuentes que aseguran que tiene ascendencia egipcia. Esta prometedora joven fue hija de Ptolomeo XI, quien obtuvo el reino de Egipto tras la muerte de Alejandro Magno. En 18 años, Cleopatra sube al poder como faraona de Egipto junto a Ptolomeo XII. Se sabe que ella fue una mujer muy inteligente, con encantos sin paragón y una belleza exquisita. Pronto hubo conflictos entre los dos soberanos. Sin embargo, el conflicto que acaecía en Roma entre Julio César y Pompeyo se trasladó a las puertas de Egipto. Aquí nacería una alianza entre el emperador romano y Cleopatra. Fruto de este amor nacería Césarion. Lamentablemente, con el asesinato de Julio César, el estatus de líder de Cleopatra se vio amenazado y la seguridad de su familia comprometida. En este momento se enamora del cónsul Marco Antonio, quien ostentaba el imperio de Roma contra Octavio Augusto. Las batallas que se suscitaron dieron la victoria a Octavio. Por su parte, Marco Antonio, Cleopatra y su hijo huyeron a refugiarse en Alejandría. El destino fue terrible para la pareja. Acabó con el suicidio de los amantes y final de toda su estripe, pues Octavio no tuvo piedad alguna con el hijo de Cleopatra. Sin embargo, la historia de esta notable mujer serviría de inspiración para centurias de su final. Esto ha sido todo, compañeros. Continuaremos con más personajes célebres que en las semanas venideras. Ha sido maravilloso, como sugiere nuestra colaboradora. Un ejemplo e inspiración para todas nosotras. Seamos ahora partícipes de una nueva interpretación musical. Escuchamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!